bueno gente sean bienvenidos bienvenidísimos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos aquí nuevamente con un videito para el canal como les dije que iba a estar súper activo en estos últimos días creo que nunca había estado tan activo en el canal subiendo vídeos día por medio haciendo directo y todo así y así vamos a continuar hasta donde pueda en estos días así que sin más gente gracias por todo el apoyo que están brindando a los directos gracias por el apoyo que le están dando a los vídeos recuerden que subí vídeo bueno subí dos vídeos en esta última semana así que te los dejaré en la descripción o te saldrán aquí en recomendados y recuerden que estoy respondiendo todas sus dudas y preguntas inquietudes vía instagram ya volvió a longod y también estoy respondiendo todas dudas y preguntas por el disco que está en la descripción abajo del enlace de instagram así que sin más vamos con el vídeo de hoy y antes de iniciar con el tutorial te quiero decir que te suscribas porque un gran porcentaje de que de los que ven mi vídeo pues no están suscritos y es más del 70% si estás viendo este vídeo y no estás suscrito ve ahí abajo picar al botoncito rojo y suscríbete es gratis y así me apoyas una banda así que ahora sí una vez le hayas dado like y te haya suscrito pues vamos con el vídeo bueno gente este plan de energía les ayudará a mantener sus fps estables y se los aumentará pero ahora no es que tú tienes 30 fps y te va a subir a 60 o sea es imposible también hay que tener un poco de lógica concordancia y coherencia a la hora de hacer todo esto si tienes 30 fps pues te pueden subir unos 10 fps más ya vas a jugar a 40 o puede que los fps no te van a bajar de 30 sino que se van a mantener en 30 35 van a estabilizarse y haciendo el truco del vídeo del día de ayer o antes de ayer si no estoy mal te va a ayudar aún más porque yo juego en blestack 4 con un i5 de cuarta 8 de ram y lo que hago es el truco del vídeo del día de ayer o antes de ayer no sé cuándo voy a subir este vídeo entonces con ese truco y este plan de energía sus fps van a volar yo ahora mismo juego a 90 93 fps estables en clasificatoria así que lo dejo a cuestión de ustedes bueno en la descripción les voy a dar dos enlaces el de publicidad por si me quieres apoyar sólo te digo esto y que sólo es darle un clic aquí te va a decir que desactiva blog en ópera va a desactivar esto y si tienes tu extensión de blog le das un clic y le das una vez o siempre y la página se va a recargar te saldrá un anuncio lo cierras espera y le da no soy un robot y ya una vez le des no soy un robot vas a esperar aquí el conteo de segundos le das clic en continuar te devuelves y espera los 20 segundos este plan de energía lo subió des el brasilero que es un duro los créditos son para él en la descripción va a estar el canal de él que es un duro yo dije no voy a probar ese plan de energía porque el que yo tengo me funciona perfectamente llevo tres años utilizándolo así que vamos a probar uno nuevo y cuando lo pruebe gente y de no esto lo tienen que saber mis suscriptores es una locura bueno ya una vez pasen todo eso pues le van a dar en descargar y si no se van al que está sin publicidad y igual lo llevará al mismo lugar una gente ya una vez lo descarguen por el link que desean sólo le dan clic derecho extraer aquí y les dejará esta carpeta entonces le dan clic abren en la carpeta el txt que dice procedimiento y nos dice que primero arrastremos o coloquemos a mit en el disco local c si te estás viendo night te va a ser conocido el nombre de admin entonces tú puedes darle clic derecho copiar y baja disco local c y lo pegas yo voy a eliminar el plan de energía que estaba utilizando y no lo voy a pegar sino que lo voy a arrastrar así y listo entonces nos dice abra su cmd como administrador y copie y pegue el siguiente comando entonces copiamos y escribimos cmd y lo ejecutamos como admin le damos control v o copiar y pegar y pegar perdón y le damos un ente nos dice que el plan de energía ha sido importado correctamente y escribimos exit y listo ahora después nos dice después de configurar el plan de energía regresa a la carpeta del plan opciones de energía y elija la opción como admin entonces le damos a clic opciones de energía y vamos a seleccionar a mi latencia y power plan que ese es el plan que acabamos de importar que nos ayudará a mantener los fps estables y nos ayudará a aumentar los fps de una manera drástica si tienes unos buenos componentes les va a sacar todo el jugo una vez ya haya terminado todo esto pues puedes borrar el rar y todo eso reinicia el ordenador primeramente ojo no te pases no te olvides de eso reinicia el ordenador luego cuando encienda lo apagas y lo vuelves a aprender para que los cambios surjan en efecto y así el plan de energía se acople a tu sistema operativo y le saque el jugo a tus componentes así que sin más nos vemos el día sábado por la tarde en un nuevo directo gracias por todo el apoyo gracias por todo el aguante y nos vemos